El 4 de abril de 1987, con la visita del Papa Juan Pablo II, queda marcado como el inicio del Hogar de Cristo en la región de Magallanes. La obra del Padre Hurtado cumplió 35 años y continúa atendiendo a personas en situación de calle en Punta Arenas y Puerto Natales. Esta hospedería que hoy día cada día recibe a entre 35 y 40 personas en este contexto de pandemia, en que debimos solo disminuir la cantidad de atención para poder brindar una mejor calidad y un espacio de protección. Cada día están asistiendo, como te digo, entre 35 y 40 personas a esta hospedería para personas en situación de calle. Junto con este programa, que es el principal nuestro, y si tú quieres el más conocido de la obra del Hogar de Cristo, también está el programa que nosotros llamamos de acogida especializada. También pensado en personas en situación de calle, pero que brinda una atención personalizada, de respeto y de intervención y de acompañamiento a las personas que no necesariamente están llegando a un lugar como una hospedería o un albergue. La labor no ha sido fácil, ya que en el camino han debido traspasar a otras manos algunos dispositivos por falta de recursos. Un rol muy importante cumplen los voluntarios, quienes colaboran en diversas tareas. Los martes hacemos talleres más creativos, lúdicos, trabajamos con material concreto, y los jueves trabajamos todo el área cognitiva, memoria, atención, concentración, entre otros. ¿Cómo ha sido la experiencia durante este mes para ti? No, fantástica, muy bonita, sí. Llenadora, enriquecedora para el alma, para mí como persona, muy satisfactoria. Si usted desea contribuir con un grano de arena a esta iniciativa, puede ingresar a la página web www.hogardecristo.cl en donde encontraría información de cómo poder concretarlo.